Chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Estamos en Albion Online y hoy les he traído el cómo hacer dos millones de fama, dos millones de fama en una hora, en solo una hora. Hace nada ya les he hecho el video, digamos, completo de todo esto y he hecho lo que pueden ver aquí, que están viendo aquí, es una herramienta que sirve, no es, digamos, no es fraudulenta ni nada por el estilo, la pueden usar tranquilamente. Están quitando esta mierda. Miren esto, coño de su madre, o sea, maldita basurita. Me cago el video, ¿sabes qué? Esa mierda, maldita basurita blanca, la voy a subir igual al video. Puta mierda. No te van a banir ni nada. He hecho un video en el canal, por si quieren verlo, los dejo en la descripción o en el comentario. Pero bueno, la cosa es, he hecho dos millones de esta fama que hice. Esto es Credit Fama, porque me puse las botas de minero, entonces, bueno. Y este es un millón setecientos que hice de fama matando monstruos y haciendo, digamos, la fórmula, los pasos que les voy a comentar ahora de cómo hacerlo en una hora. Y he hecho dos millones, claro. Sumado, Credit Fama con fama, he hecho dos millones. Lo que sí les voy a comentar una cosa. Y este método, ¿lo puedes hacer solo? Eso sí, ya les digo, lo pueden hacer solo. No necesitan a nadie, no necesitan guild, no necesitan tener un castillo de un clan o este tipo de cosas. Nada, nada, nada. No necesitas tampoco. Esto es otra cosa que les puedo decir. No usé ningún buffo especial, digamos, de esos que te da más fama o lo que sea. Nada, nada. Ni tampoco estamos en tiempo de, a veces colocan en albio que tienes 20% más por matar a monstruos. No, tampoco tenemos eso ahora en este momento. Entonces, esto es, imagínate, ustedes pueden modificar esto un poquito más, un poquito mejor y pueden tener más fama todavía. Pueden estar también súper enfocados porque yo recolecté un poquitito, un poquitito, porque es así. Yo sí les digo, lleven obviamente en sus herramientas de recolección y más, si están como yo subiéndolas, tienen que llevarlas. Pero bueno, nada. Vamos a empezar. Estos libritos los de aparte porque se me ha olvidado, se me ha olvidado usarlos porque los dropeé y son 20.000 más de fama. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a empezar. Les voy a comentar ya de una vez cómo empezamos los pasos para hacer esto que yo hice, que fue 2 millones de fama en una hora. Ahora, otra cosa. Cométeme ustedes, no sé, estoy pensándolo, si sí o si no, poner el video completo. Dura una hora porque es una hora. No sé si subir el video para que ustedes vean cómo yo lo hice, cómo, digamos, hice todo el proceso. No lo voy a dejar en este video si no se hace larguísimo, ¿no? Entonces, bueno, nada. Ustedes coméntenme si lo necesitan o no. A ver, entonces, vamos a empezar. Imagínense que ustedes están, sobre todo esto va a ser como para gente que está empezando. Esto lo voy a comentar desde el principio. Estamos ahora en Linghurst. Esta es mi ciudad natal. Esta es la ciudad que a mí me encanta. Y digamos que estés aquí en Linghurst. Vamos a ir para acá, para el teleport, ¿no? Vamos a ir para el teleport y vamos a darle en Linghurst portal, ¿no? De otra manera que no lo tengas todavía eso, el teleport. Vamos a irnos caminando desde aquí. Miren, desde aquí. Para esto, verde. Para este portalcito. Esta, digamos, esa puertica verde. No vamos a ir hacia allá. Yes. Y antes de, digamos, entrar a donde vamos a entrar en el portal, les voy a comentar algo. Miren, ahora ustedes entran aquí, entran al portal y ya vamos a ir para zona negra. Porque esto es en zona negra, pero con detalles. Con detalles. Porque no voy a dejar que los maten. Eso sí, cuando terminemos toda esta cosa, podemos venir aquí y tenemos puntos de conquistador. Que podemos canjear por, digamos, libritos de estos libritos. El tomo de conocimiento que cada uno son 200.000. Yo no logré hacerlos. No llegué a los 2.000 puntos para poder sacar por lo menos uno. Así que no lo agregué a eso que, a los 2 millones de famas que he hecho. Pero bueno, eso es lo que pueden. También tienen ahí un baúl que es bastante interesante de sacar. Entonces, bueno, nada. Vamos a entrar. Y lo primero, ir al portal safe. Vamos a utilizar el portal safe, chicos. Lo que sí les digo, para la gente que usa teléfono, que juega en móvil como yo. Porque yo esto también lo hago cuando estoy, digamos, camino al trabajo o lo que sea. O estoy por ahí haciendo una diligencia en el banco, qué sé yo. Yo utilizo también, yo juego desde el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? A ver, yo les recomiendo muchísimo. Voy a buscarlo aquí. Tengo Magos Frost. Las tengo por aquí. Las botitas. Chicos, usen los que usan, los que están en teléfono o en móvil. Yo les recomiendo siempre usar, por experiencia, porque me han matado o lo que sea. Siempre usar tus botas de minero. Siempre, 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 siempre. Ya saben cómo, digamos, mucha gente ya debe saber cómo usarla. Tienes que subir el pico a tier 4, si no me equivoco, a tier 4. Y ya puedes usar, por lo menos, las bóticas de minero tier 4. Entonces, úsenla, porque el skill que tenemos acá nos hace correr una barbaridad. ¿Sí? Vamos a mostrárselo rapidito. Pero sí se los recomiendo. Eso sí, para los de móvil, para los de móvil. Ah, yo tenía unas botas aquí, no me había dado cuenta. Ah, no, es que tengo un montón. Para los de móvil. Miren, yo cuando estoy en la computadora y voy a usar este método de farmeo, yo tengo la otra bota que yo estoy subiendo, la tengo puesta. Y luego, si viene alguien o lo que sea, me pongo la otra. Pero yo en el teléfono, como es un poco más difícil, yo lo digo, yo diría que mucho más difícil, por lo menos para mí, farmear o hacer cositas allí. Yo siempre tengo solo estas botas. Y las otras, las botas. Las otras no las uso. Ah, pero que tú quieres subir las botas y tal, las subes con que le difama. Si tú vienes aquí, yo estoy subiendo estas botitas. Ya las tengo bastante subidas, yo creo, 86. Entonces, si tú me dices, coye compadre, pero ¿cómo las subo si no las tengo puestas? Pues las subes con credit fama. La credit fama, vamos a tener que llegar algo al 100. Lo que sea, lo llegamos al 100 y allí ya vamos a poder desbloquear la credit fama. Aquí, por ejemplo, las botitas. Imagínate que yo no las tenga puestas. Bueno, las subo con credit fama. Mira, aquí voy a subirla a 95. Mira, la puedo subir a 96 con credit fama. Y así las subiremos porque es mucho más sano para que no los maten. Porque yo les digo, este método es un poquito riesgoso, pero no súper riesgoso. No es súper riesgoso porque llevo rato que no me matan. Llevo mucho, mucho rato que no me matan. Igualmente, ustedes pueden sacar un cálculo del equipo que tienen en relación a lo que pueden perder. Pero lo que pueden ganar es muchísimo. Entonces, chicos, yo les recomiendo usar el portal safe. Eso sí, ya yo me gasté las comidas, pero tener sus comidas. Y las dos cosas más importantes para mí son tus botitas de minero y la poción de invisibilidad. No nos estamos yendo a farmear. Estamos yendo a farmear. Esto no es una, digamos, una guía de recolección. Estamos yendo a farmear. Yo creo que con estas dos cosas estamos hechos. No es que tienes que tener un equipo ya de recolección ahí, de tal. Entonces, lo otro. Yo les recomiendo. De verdad, de verdad, de verdad les recomiendo. Voy a dejar primero estas botas aquí rapidito. Mago Frost, tal. Vamos a dejar las botitas ahí. Vamos a dejar estas aquí también. Entonces, yo les recomiendo cuando usen el portal safe, tratar de quedar en un mapa tier 5 o tier 6. Yo voy un poquito pesado, pero normalmente yo voy cuando ya me pongo una ropita más decente. Esto me cuesta 37, 35 mil. Entonces, imagínate que vamos. Yo les recomiendo ir con quedarse en un mapa tier 5 o tier 6. Tier 7 y tier 8 para mí es riesgoso. Para mí es muy riesgoso. El método que vamos a usar, luego que ya estemos en el mapa tier 5 o tier 6, vamos a ver qué quedamos. Quedamos en un mapa tier 6. Perfecto. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es tratar de siempre entrar en una miss. O sea, ojo, tú vienes y lo que yo hago es, vengo, mira, hay dos aquí. Bueno, los voy a matar. Los voy a matar estos dos. Claro que sí. Perfecto. Perfecto. Mátalo. Los matamos. Bueno, los matamos. Boom. 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 Bueno, nos vamos. Y lo que tú vas a intentar, si en el camino te consigues una miss, mi recorrido es así. Sí, en el camino, yo voy a estar alejado, eso sí, de estos spots, les recomiendo. De esas casitas, aléjense, un poquito por lo menos. Y siempre estén farmeando alrededor de su portal. Siempre alrededor de su portal. Yo me arriesgo un poquito más, me puedo ir para allá o para acá. Pero siempre teniendo en cuenta dónde está tu portal. Porque cuando te caigan los nervios, te llegue alguien, tú vayas directamente a tu portal. ¿Sí? Cuando toque una miss, tenga mucho cuidado. Ahí dice una persona. Ahí dice que puede entrar una persona. Hay veces que dice que puede entrar dos personas. No entre en el que dice dos personas. Otra cosa, esa miss era común. Para mí las comunes son un popo. Entren en las raras, en las poco comunes, en las legendarias, obviamente. Entonces, pero no entren en las comunes. Yo lo que estoy haciendo, mi técnica es entrar en las, digamos, poco común para arriba. Poco común, épica, rara, este tipo de cosas. Entonces, luego que tú sales de la miss, farmeas adentro de la miss y todo eso. Yo le voy a dar el video por aquí, una partecita. Le voy a estar dejando por aquí del video. Yo cuando estoy adentro de las misses, la termino toda. O sea, espero que se me acabe el tiempo. Que se agote el tiempo de estar en la miss. Salgo y sigo farmeando, sigo farmeando. Lo que yo hago por aquí es que, ah, mira. Si veo un solo monstruo, no lo mato. Pero si veo tres, lo junto, lo junto, lo juntamos. Yo odio estos monstruos que son como arqueros, ¿sabes? Que son de vallesta, los detesto. Entonces los acumulo y tratas de usar esa skill que quizás te... Esa skill que le puede pegar a más en AOE, que le pega a más bichos. Trato de matarlos y así vas mucho más rápido. Entonces vas como de pequeño. Vamos a ponerle el nombre Campamenticos. Vas de Campamenticos. Uh, esta mesita está increíble. Está muy cool. Vas de Campamenticos en Campamenticos. Y así es que voy matando. Si hay solo un monstruo, no lo mato. Generalmente no lo mato. Pero si hay varios monstruos, ahí sí los mato. Entonces, hice todo eso por una hora. Como les digo, no lo hice súper enfocado. Lo hice muy, muy, muy tranquilo. Mira, aquí hay otro. Se me olvidó agarrar este. Vente para acá. Lo hice muy tranquilo. Lo hice demasiado tranquilo más bien. Yo creo que pude haber hecho un poquito más de fama. Pude haber hecho un poquito más de fama. Pero lo hice de chill. Quizás si te pones más enfocado. Si te pones un buffo de algo o lo que sea, puedes hacer mucha más fama que yo. Bueno, luego ya a la hora o a la hora y media, porque acuérdense que este portal no dura. Yo duré una hora. Yo hice esto en una hora. De los dos millones, tú puedes durar una hora y veinte para una hora y veinticinco antes de que, antes digamos que se acabe. Otra cosa que hice, me traje las herramientas, como dije, las herramientas de recolección, me las traje. Así que estuve picando una que otra cosa. No un montón. Ojo, no, no, no piqué un montón. Pero sí piqué un poquitito. Hice como seiscientos mil de plata, yo creo, más o menos. Este. Ah, mucho cuidado con esto. Siempre las cositas estas negras, quiere decir que aquí no van a poder pasar, sino por aquí. Entonces, si te está persiguiendo alguien o lo que sea, tienes que tener mucho eso en cuenta. De que, de dónde está tu portal y para ir corriendo directamente hacia allí. Una cosa importante que sepan, si te pegan, si alguien te pega o lo que sea, igualmente tú puedes entrar en el portal. No, si estás ahí que te pegaron o lo que sea, ah, no voy a poder entrar en el portal. No, sí vas a poder entrar en el portal. Así que no tengan miedo por eso. Y, chicos, traten de hacerlo primero con un equipo un poquito popó. Por si tienen miedo, por si tienen dudas y digan, no, eso es muy riesgoso, no sé qué más. Ok, vayan con un equipo popó. Un equipo, pero ya sabiendo que un tier siete, tier ocho, no los agarren. Traten, se regresan y le dan de nuevo. A ver, a mí ahora me cobra cuarenta y seis mil, no es un montón, son dos mil más, no es nada. Entonces, si gastaste treinta mil, te va a gastar treinta y dos mil, pero es mejor que queden en las tier cinco y tier seis. Al finalizar, como les comenté, al finalizar todo esto y lo que sea, se van al portal, aquí esto verde de nuevo. Y van a hablar con la chicuela que tenemos ahí, la señorita que tenemos acá. ¡Pum! Hablamos con la señorita. Y aquí vamos a ir para la parte de recompensas de favores. Aquí yo no logré tenerlo, yo no logré los dos mil, pero si tú haces dos mil de estas monedas, de estos favors, puedes intercambiarlos por tomo de conocimiento. Si tú lo que estás subiendo es fama, yo lo que estoy haciendo es agarrar esto. Pero también tienes el cofre, el conquistador, que trae muchas cosas chéveres, puede traerte para hacer bastante plata, para vender objetos, puede traerte un objeto y puedes venderlo y hacer plata. Pero bueno, lo que yo quiero es fama y yo voy es por el tomo del conocimiento. Entonces nada chicos, eso ha sido todo. Díganme por favor qué les parece, eso sí, si tienen alguna, digamos, otra manera de hacer mucha fama. A mí esta me encantó porque no necesitas irte para balonianas, no necesitas gente, no necesitas nada de eso. El riesgo es para mí muy bajo con el portal safe, de verdad que sí, se los recomiendo practicarlo un poco esto. Yo no me voy full, mira, me voy como una montura tranquila. Entonces díganme ustedes qué les parece, si tienen alguna otra manera, pónganlo en los comentarios, si tienen, digamos, otra mecánica mejor. Eso sí, que seas solo player, o sea, que puedas hacerlo solo, que hagas tanta, porque a mí me parece 2 millones un montón. Si tienen otra manera de hacerlo, porque sí que en grupo hay otras maneras de hacer mucha más fama, ¿no? Igualmente pueden comentarlo, cómo ustedes hacen fama o lo que sea y qué les parece este método. Y nada chicos, espero que les haya servido el video, que les haya gustado. Si ha sido así, denle un me gusta y suscríbanse que eso me ayuda muchísimo. Y nos vemos en otro video. Hasta luego.